¿Dónde está la gente que confía en el Señor? ¿Cuántos ya la están pasando bien? Dile al que está a tu lado, esto se pone mejor. ¿Cuántos necesitan aire? ¿Cuántos confían en el Señor en este lugar? Todos los que confían conmigo, ¿qué tal si tú levantas tu celular conmigo allí donde estás? ¡Eh! Levanta tu celular conmigo allí. ¡Eh! Si tú eres de los que confían en el Señor y tú eres luz para esta tierra, ¡que se escuche! ¡Eh! ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Y dice, ¡Alzaré mis ojos a los montes! ¿De dónde vendrá mi socorro? ¡Eh! 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 Que no hay virus que mueva nuestros pies de la peña, que es más alta que yo! ¡Eh! 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 Y no temer a mi corazón Confiar Y dicen Habrá gente aquí en este lugar que está confiando en la palabra del Señor ¿Cuántos saben que esta palabra es mayor que cualquier cosa? Si tú eres uno de ellos dice Now raise your hands in the air And I'll wave them that you just don't care If you believe in the God, the Almighty One Everybody in Puerto Rico say yeah Raise your hands in the air And I'll wave them that you just don't care If you believe in the God, the Almighty One Y ahora con ustedes, Redimidos Yo no tengo Escondo mi gorro Porque yo sé bien de donde viene mi socorro Él es el león y yo su cachorro Él es el rey de este pueblo de Puerto Rico A ver, la victoria es tuya Levanta la mano y oí gritarle aleluya Gracias a él, la victoria es tuya Como Puerto Rico que le hagan una bulla Con las manos arriba, aquí estamos Toda la gloria y la honra le damos En el choriseo le exaltamos Con Redimidos y él a todo rabo No, 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 no temeré Y digo No, no, no temeré Y no temer a mi corazón Y yo, yo Y dice Y digo No, no, no temeré Y digo No, no, no temeré No, no, no temeré Y no temerá mi corazón en ninguna situación Y no, no, no temeré No, no, no temeré Vaya y dígane a su vecina Que hoy se va de aquí esa gripe por fina No, no, no temeré No, no, no temeré Y no temerá mi corazón Confiaré en mi Señor La gente que está confiando Levanta tu celular una vez Y al levantarnos lo que estamos diciendo Señor Queremos ser luz En esta tierra ¿Qué tal si dices conmigo? Estoy confiando ¿Cuánto puede decirlo conmigo? Estoy confiando Estoy confiando No temeré Y estoy confiando ¿Qué tú crees, Redimido? ¿Estás confiando en el Señor? Y estoy confiando Bajito una vez más Estoy confiando Estoy confiando ¿Dónde están los que están confiados, Redimido? Estoy confiando No temeré Gracias, Puerto Rico Gracias, Redimido Gracias ¿Cuántos bendicen a Redimido? Redimido